¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper, súper bien. Yo soy Yanni y bienvenidos a un nuevo vídeo. Si es primera vez que estás aquí en mi canal, te agradecería muchísimo que me ayudaras suscribiéndote y dándole like a este vídeo, además de compartirlo, comentarlo y todas esas cosas que hace la gente cool. Y si tú ya eres una persona que me sigue de hace tiempo, sabrás que ya llevo un buen rato sin haber subido vídeo, pero la verdad es que ya sentí muchísimas ganas de grabar y ahora, justo hoy, me he dado cuenta que Kenya O subió el vídeo oficial de ¿Qué pasa? Así que lo vamos a ver, voy a reaccionar con ustedes. Esta canción ya tiene rato que salió, honestamente no recuerdo hace cuánto, pero seguramente debe estar muy cool el vídeo porque quiero decirles que hace ratito estaba navegando en Instagram, por cierto. Si no me sigues, te invito a que lo hagas. Aparezco como Angie-Perez-Y estaba viendo las fotos que Kenya O subió a Instagram, me enamoré, de verdad me enamoré de su outfit, está súper, súper, súper bonito. Voy a poner una de esas fotos por aquí y la verdad es que me encantó, como les digo, su outfit. Está demasiado colorido, está muy como tipo retro, pero chido. Tengo una alta expectativa, de verdad, con este vídeo. Vamos a comenzar. No, ¿qué es esto? La canción es ¿Qué pasa? de Kenya O, la canción en sí. La subí el 16 de octubre del 2020 y aquí está. Kenya O, Fit Andrew Kiddos. No sé quién es él. Dice ¿Qué pasa? Vídeo oficial. Hace dos horas vamos a reaccionar. Amigo mío, amiga mía. El vídeo dura 2,49. Bueno, de entrada estamos viendo que precisamente lleva todo súper, súper retro, con este feeling de las cámaras antiguas, de cómo se ve la grabación, ya sabes. Están en una feria. Esa temática también me emociona demasiado porque honestamente yo no soy fan de los juegos, pero sí de todos los colores, la alegría, la vibra que se siente en un parque de diversiones. Está muy loco, de verdad. O sea, se ve que el feeling que va a llevar este vídeo, pues es todo así súper divertido, súper buena onda, todo chido, ya sabes, muy cool y me agrada. ¿Sabes lo que acabo de ver? O sea, amigos, ya no recuerdo muy bien de qué va la letra, pero bueno, o sea, yo pensé que era algo súper divertido por el contexto, el ambiente, etcétera, pero no. La letra lleva cosas fuertes, amigos. Pobre oso de peluche. ¿Qué? Entre los dos rompieron a un osito de peluche y ahora el vato lo lleva de cabeza. ¿Qué? Entre los dos rompieron a un osito de peluche y ahora el vato lo lleva a un osito de peluche y ahora el vato lo lleva a un osito de peluche y ahora el vato lo lleva a un osito de peluche. Ahora en mi cuarto se siente una irasal. Siempre te espero escuchando a Cristian Olar. Viendo jovespoma, tomando Coca-Cola. La gestión me extraña, pero yo ando de pie. Viendo jovespoma, tomando Coca-Cola. Tengo vacío el ref y solo tengo cerveza. Espera, espera, espera. ¿Qué pasa? ¡Me encantó! Me está encantando muchísimo. De verdad, esa transición, ¿sabes? De como lo vintage, lo retro y ahora una calidad súper bonita. O sea, creo que está de más decirlo, pero Kenia siempre luce muy, muy, muy bonita y hermosa en sus videos. Me encantan siempre sus outfits. Y, bueno, el otro sujeto, el outfit de Andrew, pues como que va a dupla con Kenia. Son colores cálidos, yo soy fan de los colores cálidos. Me encanta esta paleta de colores que estaba utilizando en el video. Y se me hace muy, muy, muy lindo, ¿sabes? A pesar de que es como, bueno, por lo que llevo escuchando de la letra, ¿qué pasa? Te extraño, vibrasat, etcétera, etcétera. Pero el video no me está haciendo sentir eso. Al contrario, creo que es como que, ay, que llevo dos compas disfrutando de la vida, ¿no? ¿Sabes cuánto me duele el corazón? Es que no puedo con esta sensación. Bueno, ahora sí debo admitir que de pronto, no sé si se notó, pero sí me entró como esa vibrasat. Que incluso sentí como mi piel así como erizada, ¿sabes? Piel de gallina, ya sabes. Porque, bueno, esa frase, después de todo lo cool que estaba viendo en el video, viene como que esta vibrasat realmente. La sensación de extrañarte Me está matando la puta depresión Vivo escuchando cancioncitas de amor Todos los días cancion de Pokémon Y no dejo de extrañarte Me encantó, amigos. Bueno, si llegaste hasta esta parte del video, te agradezco muchísimo para empezar que estés aquí escuchando esta opinión. Gracias por comentar, por compartir y por suscribirte. Y bueno, mi opinión respecto a este video y esta canción, quiero llegar un poco más allá del tema. Ya hicimos esta reacción, me gustó muchísimo. Ese es un pensamiento final que de verdad me encantó, como que se siente muy pegajosa. Te digo que no sentí esa vibrasat al principio, sino hasta el final. Y realmente de eso quiero hablar. Es como lo he sentido y lo que menciona la canción es como tipo, pues que extrañas como de nostalgia, tristeza. Pero al mismo tiempo yo lo veo como esa motivación para salir, divertirte, aprovechar la vida. Realmente una relación, una persona no son todo en la vida. Tú eres súper, súper, súper importante. Tú eres el protagonista de tu vida y nadie te va a quitar ese lugar. Trata de aprovecharla lo más que puedas. De verdad, disfruta, vive, goza, diviértete. Haz lo que te gusta y déjalo fluir. No te agobies por las cosas que pueden salir o lo que no puede pasar. Yo creo que todo pasa por algo. Siempre existe una razón y no hay un momento incorrecto en la vida. Y bueno, como reflexión final, quédate con eso. Disfruta, goza, la vida. Agradece todo lo bueno o lo que puedas ver que no es tan bueno en ese momento. Porque siempre creo que de todo lo que nos surge debemos tomar esa experiencia para ocasiones futuras. Y no simplemente como en una relación. En toda tu vida, ¿sabes? Quedarnos con lo bueno de cada experiencia. Aprender de esos errores o de las cosas que ya nos pasaron. Y pues sí, este video lo veo más como de cosas nostálgicas. Y a ese contexto le doy yo por lo mismo del principio que es como muy retro. Y después es como una reversa la cinta. De pronto cambia todo esto a una calidad super cool. Entonces, pues es como esas etapas. O así lo veo yo. Si te gustó este video, te agradecería mucho que te suscribas al canal. Que me ayudes a compartir el video. Que me dejes aquí abajo si a ti te gustó este video. ¿Cuál es la canción favorita que tienes de Kenny hasta el momento? O ¿cuál es la que te transmite más? Espero leerte aquí abajo en los comentarios. Espero también que tengas una muy buena mañana, tarde o noche. Dependiendo de cuando estés viendo este video. Yo soy Yanny y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.